En Brasil, pues es normal que un hombre viva con una mujer. En Brasil, en Brasil. No, 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 en Brasil. En Brasil, no hembras no. Bueno, a propósito, pues es normal que un hombre viva con una mujer bien brava, que diga, no, el tigre. Pero en Brasil un hombre convive con siete tigres y, claro, con su familia, en la misma casa. Andreita Serna, ¿cómo es la noticia? Muy buenas tardes. Hola, que ha habido Jota, ¿cómo vamos? Muy bien, un abrazo. Un abrazo enorme, pues así es. Y no son tigres de la cobija que tienen muchos bogotanos en la casa. Sí, sí, sí. La que uno se arropa para que no le dé frío y todo eso. No, se trata de felinos reales. El señor se llama Ari Borges y recogió a dos tigres cuando eran maltratados en un circo. Los animalitos se reprodujeron y ahora son siete Jota. Qué maravilla. No, es una cosa de no te lo... Lo curioso de todo esto es que el hombre tiene hijas y comen en la misma mesa con los tigres. Es una cosa, como diría el superagente, de no te lo puedo creer. Es decir, el señor convive con ocho fieras, incluyendo a su mujer, por supuesto, y lo mejor de todo es que si tiene deudas puede decir en su defensa que ese mes se lo comió el tigre. Lo que no quiero ni pensar es la plata que se gasta este señor en Mercado al Mes. ¿Cómo le parece? Estoy diciendo en el supermercado, amor, nos faltaron los 20 kilos de carne chata para tigres. Esto es un horror. Le preguntaron a los hijos qué sentían conviviendo con estos felinos y dijeron que se sentían muy contentos porque los niños levantaban muy fácil en el colegio. Obvio, con el cuento de que le están echando los tigres a las niñas, pues cualquier niña se doblega de inmediato porque obviamente no se van a arriesgar. Y que ellos quieren seguir además los pasos de su padre, que querían tener un parque ecológico. Hágame el favor, es que hijo de tigre sale pintado, Jota. Muy bonito el amor por los animales, muy chévere y todo lo que ustedes quieran, pero para mí lo más preocupante de todo esto es cuando salen al parque, ¿quién les recoge el popis? ¿No? Que no deben ser popis sino una c***, pero de tamaño familiar. Mejor dicho, prefiero tener mascotas normales como perritos, peces o tamagotchi. ¿No? A propósito, ¿qué pasó con el tamagotchi? Ya no hay tamagotchi. Ya no hay de eso, no, eso se acabó. Necesitamos un tamagotchi. Bueno, chao.